Junto a Santa Tecla y Sonsonate, Club Deportivo FAS se convirtió en los últimos equipos en arrancar su trabajo de cara al inicio del torneo clausura 2017. Regreso al trabajo del cuadro santaneco que estuvo marcado por la presencia y el regreso de Raúl Renderos y el delantero Rafael Burgos. Tras cuatro semanas de descanso y sin la presencia de su técnico principal, el cuadro santaneco arrancó oficialmente su pretemporada en el estadio Oscar Alberto Quitiño. Un regreso al trabajo marcado por la presencia de los nuevos refuerzos que ya entrenaron con el resto del grupo. Julio Cerrito, Ricardo Orellana y Sergio Rubio fueron las principales novedades en el equipo, que contará con dos semanas para preparar el inicio de la temporada. Agradecido obviamente por la confianza que el profe Escudero ha puesto en mí, la Junta Directiva también. Contento porque la verdad que FAS es un equipo grande, tiene historia. Sabemos que venimos a un club grande, donde lastimosamente no le han salido los resultados en los últimos torneos, ¿verdad? Pero también la identidad que tiene, pues sabemos que es grande. Tras su paso por el fútbol iraquí, Sonsonate respectivamente, el volante Raúl Renderos y el delantero Rafael Burgos regresan al cuadro santaneco para el torneo clausura 2017. Ambos elementos trabajaron con el grupo en una práctica que solo contó con la presencia de jugadores nacionales. Contento, contento de estar aquí. Bueno, obviamente se me hace más fácil el regreso porque conozco a muchos, hasta el jardinero, la gente de la oficina, el masajista, todo. Y nada, contento de estar aquí, contento de entrenar y tratar de trazarnos objetivos, tratar de cumplirlos. Sabemos la exigencia de este equipo y vamos a tratar de ser competitivos para hacer un gran torneo. Contento y motivado por regresar a este gran club. Tranquilo también por los compañeros que dejé para ese entonces, pues que ahora siguen en el equipo, que eso ha sido muy bien para sentirme cómodo nuevamente. Ante la ausencia del técnico principal, el argentino Sergio Escudero dirigió la primera práctica del cuadro santaneco en el estadio Oscar Quiteño. El asistente de los Tigrillos manifestó que el equipo necesita reforzar la zona ofensiva y aseguró que el cuadro asociado llegará listo para el inicio de la temporada. Y pedimos 11 jugadores nuevos, de los cuales la mitad de lo que pedimos ya están con nosotros. Lo demás estamos esperando respuesta para ver si ya se deciden, por un portero argentino que se llama Coloca, un chico Damián Luna. Lo que pedimos más o menos nosotros nos dieron, así que las exigencias van a ser mayores. Sin la presencia de su técnico principal y el preparador físico Club Deportivo FASA, arrancó oficialmente su pretemporada con miras al inicio del torneo clausura 2017. El cuadro santaneco por su parte espera la llegada de dos refuerzos argentinos en la próxima semana. Con imágenes de David Zelada y formó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.